¡Suscríbete al canal! Dime Alex Ayer mi prima pequeña me preguntó Alex, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo no supe qué contestarle Así que les pregunté a mis papás si se pusieron muy rojas Y me empezaron a contar historias extrañas sobre cigüeñas, abejas y flores Así que viendo en internet, vi que las cigüeñas tienen bebés cigüeñas y no bebés humanos Ya entendía que quieres llegar Alex, no te preocupes que yo te ayudo a responderle a tu prima Ve esta foto que te pondré y dime si es niño o niña Alex Es un bebé, pero no sé si es niño o niña ¿Niño? Fue un poco difícil, ¿no? Ahora te pondré esta foto Eso es fácil, Miss, es una niña ¿Y cómo te diste cuenta de que era una niña? Por la ropa, el cabello largo y el vestido ¿Y por qué fue difícil el bebé? Pues porque no tenía nada de eso De hecho Alex, sí lo tiene, pero no se ve No solo la ropa hace diferente a una mujer de un hombre, Alex Desde que los seres humanos nacemos, tenemos características físicas que nos hacen distintos Las más importantes son algo que llamamos aparatos reproductores ¿Reproducen seres o MP3? No, eso no Alex Se les llama reproductores porque son el medio para que los seres vivos puedan reproducirse Es decir, dar una nueva vida Tanto mujeres como hombres tienen un aparato reproductor Y hoy les platicaré cómo se llaman, cómo se componen y sus funciones En ambos casos, los aparatos reproductores se componen de órganos internos y externos Los internos se encargan de producir las células y hormonas necesarias Para que se lleve a cabo correctamente la fecundación O sea, la unión del lóbulo con el espermatozoide Y su implantación en el útero Y los externos son los necesarios para que se produzca el acto sexual Correctamente llamado coito Necesario para que los espermatozoides del hombre lleguen al útero de la mujer Bueno, para que sea más fácil de que lo entiendas, te lo pondré con diapositivas Por parte de papá, aunque tiene un aparato reproductor igual de complejo que el de la mujer Nos centraremos en sus órganos internos Que son los testículos, donde se producen los espermatozoides Unos pequeños celulitos con forma de renacuajos Donde viaja la mitad del ADN de papá Y viajan a través del pene en un proceso llamado eyaculación Sí, no solo sirve para hacer pipí La eyaculación se produce por efecto del coito Que es cuando el pene entra en la vagina de mamá Una cavidad que conecta la parte externa de su cuerpo con el útero Y no, aunque así parezca, no es por donde se es pipí Esta es una cavidad separada En el caso de la mujer, sus órganos sexuales internos más importantes son los ovarios Es donde se producen y desarrollan los óvulos Es decir, las células femeninas Después siguen las trompas de falopio Por donde los óvulos viajan hasta llegar al útero Luego encontramos al útero Que es donde ocurre el milagro de la vida En esta zona, uno de los espermatozoides de papá Busca la manera de entrar al óvulo Compitiendo a muerte contra muchos otros millones Y en cuanto lo logra, inicia un proceso donde ahora se llama cigoto Y se implanta en el endometrio Una capa de sangre que se forma en el útero de mamá Donde vivirá el bebé nueve meses En caso de no producirse la fecundación Esta capa se desprende Generando un proceso llamado menstruación Que en las niñas ocurre a partir de los nueve y catorce años De esto hablaremos en otro video Ahora, precisamente por esta complejidad Es que debes de ser muy cuidadoso o cuidadosa con tus órganos sexuales No pueden ser tocados por otra persona A menos que sea durante una revisión de tipo médico Con presencia de tus padres Si alguna otra persona te toca o te pide que toques los suyos Debes decir inmediatamente que no Y decírselo sin miedo a todos los adultos de tu confianza Y lo más importante Es saber que tú no eres culpable de nada Ni has hecho algo malo si esto llegara a ocurrir Recuerda, si una persona intenta tocarte O obligarte a tocarlo en sus partes íntimas Está cometiendo un delito Y debes acusarlo Si les gustó este video No olviden darle like, compartir y comentar Así como suscribirse y activar la campanita Y no olviden también seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok Y eso en muchas redes sociales Ya no inventen más, por favor Nos vemos hasta la próxima semana, chicos Aquí hay otros videos si quieres aprender y divertirte Nos vemos